La primera de las capturas se realizó en el CAINEN cuando un hombre se acercó hasta este comando con una moto que había comprado, pero al verificar sus antecedentes figuraba como hurtada. En Barranca Bermeja, la policía en Magdalena Medio capturó a un sujeto conocido como el Loco Elvis, quien había robado una motocicleta en el sector de terrazas del puerto. Le hallan en su poder la motocicleta optada, un arma de fuego y de igual forma se ubica al ciudadano para que formule la respectiva denuncia. Esta persona también tiene antecedentes por corte de armas de fuego, por hurto y por fuga de presos. También en el distrito petrolero, los uniformados lograron la recuperación de una moto que fue abandonada en una zona boscosa y la aprehensión de dos menores por el hurto de un celular. Que habían hurtado mediante arma traumática a un ciudadano su celular, en un actuar que ha sido repetitivo en la ciudad de Barranca Bermeja, pero que se han dado golpes contundentes contra estas estructuras de hurtos a celulares en las que se han recuperado muchos equipos móviles. Gracias por ver el video.